Y otro caso que muestra el desparpajo, casi hasta la impunidad con que se mueven los delincuentes. Una pareja salió apenas algunos minutos para llevar a uno de los integrantes al trabajo. Cuando regresó con los chicos, aún todavía durmiendo en su casa, le habían robado. Hace pocas semanas estuvimos en esta misma calle, a escasos 20 metros de esta vivienda. En ese momento habían destrozado la puerta de madera para ingresar a una de estas casas. Hoy rompieron cerradura de la reja y observen el estado en el cual ha quedado la puerta de acceso a la vivienda. Parece que esta cuadra estuviera marcada. Hacen campaneo previo y encima el terreno que está enfrente, con una frondosa arboleda, no ayuda mucho para poder ver quién es la gente que se acerca a cada uno de estos domicilios. Y bueno, y esta mugre que ahora recién, mirá, recién logré, hablé con el delegado de la delegación norte, le dije que viniera a sacarme esto, porque ya los vecinos ya han hecho nota, han hecho esto, se han quejado con todo el mundo. En principio me dijeron que estaban esperando al juez de falta, que no les había dado la orden todavía. Lo volé, que viniera un muchacho ahí, está con la motosierra, no sé qué va a hacer. Me dijo que me quede tranquilo, que lo iban a arrancar de raíz para que no nazcan más. ¿Cuánto tiempo estuviste fuera de tu casa? 15 minutos. ¿Bastó para que entraran? Sí, me lo quisieron. ¿Quién había quedado en la vivienda? Los nenes, durmiendo. O sea que todo sucedió sin que los nenes se dieran cuenta. No se despertaron, gracias a Dios. ¿Qué se llevaron? En principio el SD y todo lo que estaba ahí arriba, cámara de foto, algún celular, el celular de mi señora. ¿Qué es lo que te preocupa de todo esto? La inseguridad es ya cuando se meten con tu familia. Ya una vez que se meten con tu familia, ya ahí se terminó el chiste de, ah, me entraron a robar, o me robaron otra vez, o el SD, o me robaron esto, no, ya está. Ahora ya la próxima, no sé, esperaremos que haya una víctima para que vengan a hacer algo, no sé. La verdad es la última que falta.